Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog, hoy este tenemos unas vueltas que hacer Hola, la cara que hace Venimos a ver a mi bebé Cómo va Ya le están arreglando el vampe Primeramente Dios que ya pronto no lo entreguen Que ya la extrañamos Venimos ahorita a la BMW Estoy bien emocionada Ya llegamos aquí a la BMW Venimos por una parte Porque estoy bien feliz Vimos a ver la troquita en el taller Y nos dijeron que ya la próxima semana no la entregan Primeramente Dios Entonces le queremos hacer una pequeña modificación Pero que va a ser la gran diferencia Y aquí vamos a ver los carros Les voy a mostrar Es que como que andan arreglando aquí el dealer Porque está como cerrado Donde entra así Pero ahorita miren la troca que me encantó Esto se me fue a enseñar Es una Jeep Truck Hawk La verdad que a mí me encantan estas trocas Y luego el color Está hermoso Déjame se las muestro Esta es la troca de los sueños de mi ama ¿Se imaginan algún día que la pueda tener? Imagínense Está hermosa Y aquí yo me quedé en el carro Esperando mientras mi esposo ordenaba la parte Porque mis niños están bien noqueados Mírennos Mi niña con hambre como siempre Cada ratito Ya está creciendo bien rápido Y vamos pasando aquí por la Ford Y les tengo que enseñar la troca de mis sueños No lo puedo creer Nunca la había visto así en persona Se mira bien perra No puedo creer Wow Es un monstruo No lo puedo creer Se mira bien chiquita Parece de juguete No lo puedo creer Wow Me va a dar algo Amanecí esta playa Es muy exagerada Pero la verdad que No puedo creer que la haya visto en persona Wow Estaba abierta Así que aproveché para grabarla de dentro Me encanta ¿Qué es el marco de como 50? Wow Qué hermosa está esta troca La verdad No puedo creer Porque siempre las miro como en la calle Pero como Ya verlas así de cerquita Así por dentro Oh my god La amo Vine a comprar unas flores Porque si me siguen En Instagram Saben que hago arreglos de flores Bukets y eso Y hoy tengo una orden Y vine a comprar Las flores Voy a enseñar Está bien helado Hoy no tienen tanta variedad Cuando He venido anteriormente Todo lo de arriba Todo esto está lleno de rosas Pero hoy no Huele bien rico aquí Bien rico No sé si sea yo nomás Que este Que me guste el olor a rosas Pero huele hermoso Ya agarré lo que ocupaba Déjenme les muestro Todo lo que tienen aquí Tienen bastante variedad Tienen de todo tipo de flores Y a veces está mucho más surtido Pero Como les digo Cuando otra vez que he venido Está llenísimo ahí de rosas Pero hoy no tienen tantas Pero ya me voy A lo que vine Vamos en camino Porque les van a cortar el pelo Y Dilan Se nos vomitó En el camino Tienen ropa muy bonita No sé si agarrarle este Pero se viene muy chiquito Este me gustó Esta pijama Porque ya viene Halloween Que anda en el espíritu Halloweenense O sea más Los agarras Siete Por no más Por si acaso Pero Se nos estrenó Dilan Esto rapidito Me gustó este Dejado un tallo bonito Supuestamente Lo he usado en la noche Se va a emocionar Ahorita Vamos a apagar Rapidito Porque ya vamos tarde Lo bueno es que Estaba aquí cerquita Entonces rapidito Trajimos a Dilan A cortar el pelo Para que ande bien guapo Este fin de semana Dilan Hola mi amor La ropa le quedó al puro ¿Verdad? Pero le quedó bonito Princesa Que ya tiene hambre De cinco No había más Que hermosa A ver Dilan 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 Guau Que guapo Quedaste Un bailadito Mi princesa Vino con su hermanito A cortarse el pelo ¿Verdad Dilan? Que guapo Te dejaron Dilan ¿Dónde vas tan guapo? ¿Dónde vas tan guapo? Ahora es el turno De papá Nosotros aquí esperando Nosotros aquí esperando Guau Dilan Dilan ya me ayuda Con su hermanita Llévala esto en los ojos Venimos llegando a la galería Ver que Encontramos Venimos a buscarle ropita A los bebés Mira el chistoso ¿Es un chistoso? Unos pescaditos Qué bonitos Guau Guau Dilan Mira a Nemo Guau 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 Vamos llegando aquí A ver que le encontramos Me corté poquito El pelo de aquí de enfrente Y me quité las puntas A ver este ¿Qué zapatos tiene? ¿Cómo? ¿Vol sexy? Sí Miren qué hermosos No, yo los quiero para ellos Qué hermoso También hay para niños Miren Me enamoré de estos Mira estos También cute Aquí no lo encontramos Ningún los tenis A Dilan Nomás había estos No hay tanta variedad Estos están padres Como para niños Pero nomás hay estos Estos me gustaron Estos Pero vamos a ir a buscar En otro lugar A ver si le encontramos Otros Y Dilan allá Viendo sus Feches Y Dilan Y Dilan Lleva su hermanita Bien despierta Ando aquí en Zara A ver que me encuentro Pero no miro nada Porque es tan complicado Encontrar outfits bonitos La verdad No encuentro nada bonito Vamos a ver Vamos a ver Que les encuentro Mis niños Que para mí No encontré Nada Nada No había nada A ver si Le encuentro Un zapato Estos Vamos a ver Entonces como estas Estas están bonitas Estas me gustan Como así Para el diario Pero vamos a ver A ver que les agarramos Porque Dilan ya ocupó Unos zapatos Ema también Unos cambiecitos Vamos a ver Las que me gustan blancos Pero ya ven que Son bien sucios Y para los niños Como estos están bonitos Miren Me gustan para Dilan Vamos a ver Si es su size Se me hace que Si va a haber Vamos a ver Nueve y medio Es que Dilan ya está creciendo Bien rápido Estos me gustaron Pero vamos a ver Si le quedan Estos también me gustan Se ven como bien padre Como bien modernos Me gustan ¿Vas a comer? No ¿Cómo que no? Bien Vamos a comer Porque hoy hemos andado De arriba para abajo Todo el día Aquí está mi princesita Yo traigo un dolorazo De cabeza Que no lo soporto Ya quiero llegar a la casa Ahorita les voy a mostrar Cuando me den las hamburguesas ¿Qué mi amor? ¡Wow! ¡Wow mi amor! En la ley Compramos ese juego Y ahora se la pasa ahí Juega y juega Pero está bien Porque son cosas Para que su cerebro Este como trabajando Y así Pero Aquí vamos a comer Y ahorita que llega a la casa También les quiero hacer un haul De lo que agarré Para Dylan y Emma Yo no encontré nada Me dieron las hamburguesas A comer A comer A comer A comer A comer Gracias.